Música Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho le hiciste sufrir No quiere saber Ni un poquito de ti Si culpable he sido yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión morí Y escondí a tu piel El amargo de este Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido Y no quiere saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido Y no quiere saber Ni un poquito de ti Me cuesta comprender Ni lastimo Ni lastimó Tu procedes Hasta el alma te entregue Poco te importó Ni grato corazón Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido y no quiere saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido y no quiere saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido y no quiere saber ni un poquito de ti Mi corazón es herido y no quiere saber ni un poquito de ti ¡Hey! 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 ¡Hey!